Aquí estamos compartiendo ya nuestro tercer blog. El Movimiento Sindical de Córdoba por la Justicia Social y el Trabajo, denominado así este grupo de sindicatos que están alineados dentro de la CGT Regional Córdoba, tuvieron un Zoom días pasados en donde se trataron temas inherentes al trabajo fundamentalmente, al salario y todo lo que conviene saber sobre el tema de las vacunas está, por supuesto, por estos días la pandemia solicitándola. Esto es lo que estábamos disfrutando en ese momento y dialogamos con los integrantes de distintas entidades sindicales que estaban presentes. La voz representa acá en este Movimiento Sindical por la Justicia Social que indudablemente por estos días hace mucha, mucha falta. ¿Cómo estás? Buenos días. Saludarte, Norberto, a vos, a tu audiencia. Y sí, sí, este Movimiento Sindical por la Justicia Social y el Trabajo, conservando la coherencia, seguimos, seguimos activos, seguimos laburando, queremos ver si podemos juntarnos y seguir haciendo desde nuestro programa, seguir en la construcción de nuestro programa, sentar precedentes, y bueno, decirle a todos los demás gremios que este momento de la unidad, este momento de sostener a todas las organizaciones unidas para poder, porque, bueno, el avance jamás se detuvo, aunque sea una oposición, estamos perdiendo y necesitamos empezar a ganar. Así que vamos a intentar fortalecernos cada vez más. Bueno, decís, estamos perdiendo actividad tribu. Sí, estamos perdiendo desde poder adquisitivo, estamos perdiendo unidad, estamos perdiendo realmente los medios en su avanzada, los medios hegemónicos siguen haciendo su trabajo, y nosotros estamos en un momento complejo, donde no podemos desde la dispersión cada uno sostener, a pesar de tener un gobierno, un movimiento nacional y popular, seguimos la escalada de precios, la inflación, y bueno, ese deterioro necesitamos revertirlo. ¿Cuál es el trabajo que pueden realizar las entidades sindicales uniéndose en búsqueda de solucionar? Y bueno, este es un año electoral, así que podemos, desde la fortaleza, podemos salir a ver cómo podemos mínimamente decir, bueno, esta posición, esto es lo que necesitamos, y estos son los candidatos que necesitamos para llevar a estas voces adelante. Y creo que la política tiene que escuchar, tiene que escuchar mucho más, el movimiento de trabajadores está activo, pero necesitamos tener mayor protagonismo. No hay en el Ejecutivo dirigentes sindicales, no hay en las segundas líneas, no hay en la tercera línea, y bueno, necesitamos... Hablando de la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba y a nivel nacional también. También, sí, 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 así que necesitamos empezar a sentar precedentes de que tenemos, bueno, vos voto y tenemos la calle que es nuestra. ¿En este año electoral ustedes están acercándose en búsqueda de lograr ese objetivo? No, yo lo que digo es que hay que planteárselo siempre, ¿no? En este año electoral, y este movimiento sindical viene planteándolo solo hace rato. Ahora lo que necesitamos es, repito, ante el año electoral que se viene, estar fortalecido y empezar a sentar para las plataformas, los candidatos que sean, ojalá que el movimiento obrero pueda tenerlo, pero de decir qué es lo que planteamos, qué está bien y qué está mal. Gracias. A ustedes como siempre. Vamos a cerrar. Un encuentro realmente interesante, lograr un objetivo que es que tengamos ese trabajo digno para los trabajadores, en la defensa de las entidades sindicales agrupadas como están ahora. Bueno, nosotros como parte del movimiento sindical de Córdoba, integrante de la CGT regional, no tenemos más que expresarnos públicamente en la situación tan difícil que vive el país y la provincia. Estamos en una situación muy crítica, digamos, desde el punto de vista sanitario, pero fundamentalmente también desde el punto de vista laboral, de pérdida de puestos de trabajo, de actividad económica, de inflación. Y necesitamos de alguna manera desde nuestro espacio, desde nuestro espacio sindical, desde el paso de la construcción del movimiento popular, de decirle claramente a todos los cordobeses y particularmente a los argentinos, de que en Córdoba hay un conjunto de gremios y dirigentes que estamos dispuestos a defender las políticas nacionales que emanan de Alberto y de Cristina Kirchner, del presidente y de la vicepresidenta de la Nación, y fundamentalmente tratar en lo posible de buscar marcos de unidad, los mejores marcos de unidad posible para precisamente poder contrarrestar lo que a nuestro modo son las políticas neoliberales y todos aquellos que de alguna manera están haciendo política con la pandemia. Así que bueno, nosotros no tenemos más nada que hacer que es ratificar esta línea de trabajo y de conducción y expresarlo públicamente, que es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros no nos da lo mismo, entendemos que el Gobierno Nacional ha hecho mucho aporte económico, pero también ha hecho mucho esfuerzo para que precisamente Córdoba esté en el lugar que esté, ha cerrado acuerdos con el tema de la caja de jubilaciones, ha traído viviendas, ha traído los dineros suficientes para terminar obras como Bajo Grande, ha hecho aportes concretos para terminar grandes tramos de la obra pública, ha aportado también hospitales de campaña, ha aportado vacunas en un formato que sea organizado federalmente y que significa también para los cordobeses la certeza de que no estamos siendo discriminados, de ninguna manera hemos sido discriminados por nuestra condición de cordobeses y nosotros aspiramos y entendemos que la dirigencia de Córdoba y particularmente el gobernador tiene que reconocer esta situación de que Córdoba pertenece al país y que el peronismo de Córdoba también debe pertenecer al proyecto nacional. Este no alineamiento del gobierno provincial a las intenciones que tiene el gobierno nacional en cuanto a la salud y otros ítems más hace que ustedes tengan esta posición naturalmente. Nosotros tenemos que visibilizar, nosotros tenemos que decir que no nos da lo mismo, nosotros tenemos que entender que hay una importante fracción del peronismo de Córdoba que tiene otra mirada acerca de la realidad y que tiene otros compromisos societarios en este momento de pandemia, que nada importa el tema de la disputa y las diferencias políticas, lo que importa es el cuidado y la salud de los argentinos, el cuidado del trabajo y el alineamiento a políticas que de alguna manera nos cuidan y nos dan la posibilidad y la certeza de tener una sociedad más parecida a lo que soñamos los peronistas, que es precisamente la justicia social, el trabajo, el Estado como un articulador social y un referente de las diferencias sociales que hay y en este momento tan crítico de la pandemia, un Estado que no tiene problemas ideológicos para relacionarse con el mundo y conseguir lo que hay que conseguir, que son vacunas para que precisamente vuelvan a la normalidad a la vida de los argentinos, a la vida de las familias, a la vida de las escuelas, a la vida de los chicos y a la vida del trabajo. ¿Cómo ve esta desobediencia a un decreto del Poder Nacional, del Ejecutivo Nacional del CABA? En un proceso normal hubiera significado la intervención del CABA, o sea, un presidente, precisamente vivimos en una república, tenemos un preámbulo, tenemos leyes constitucionales, hay una constitución del año 1853 en la cual se hace claramente referencia de que somos un país federal pero con un Estado fuerte en la cual entiende de las problemáticas globales que tiene el país, entre ellos la institucionalidad, el poder judicial, la salud pública, la escuela pública, la seguridad nacional, la relación con el mundo, el comercio exterior, son todas cosas que han sido violadas por el gobierno de Macri. Entonces, de alguna manera quienes abrevan en esa posición libertaria, de alguna manera están llevando a un desastre en la Argentina, como no solamente en la Argentina sino también en el mundo, y le están poniendo en jaque el mismo sistema representativo y sistema democrático. Esto está siendo advertido por los organismos internacionales y nosotros, a sabiendas de cuáles son las intenciones de estos sectores de poder, que es destruir toda regulación, no solamente las regulaciones del trabajo, sino también la regulación de la gente, o sea, de la apropiación de la vida y del patrimonio de los sujetos, es que estamos precisamente lanzando hoy en la provincia de Córdoba este espacio para que sea referencia de los sectores populares, de los sectores de política que quieran, de alguna manera acompañar a los proyectos del presidente y de la vicepresidenta, y que sepa el proyecto del gobernador Scheretti, que hay militantes del peronismo de Córdoba que están dispuestos a incluir y a promover la inclusión del peronismo de Córdoba y de la provincia al proyecto nacional. Gracias, Juan. Un gusto. Una muy buena intención para actitudes que indudablemente a ustedes los tiene preocupados, que es el trabajo y esa intención de no manejarse bien con el salario de los trabajadores también. Sí, esto de relanzar el movimiento por la justicia social y el trabajo en Córdoba tiene esa intención. Especialmente trabajar en la conciencia de las y los trabajadores de la necesidad de que continúe el frente de todos y de que no volvamos a retroceder como fueron los cuatro años de Macri, donde se destruyó industria nacional y por lo tanto miles de puestos de trabajo, se perdieron derechos y bueno, arribamos con una cantidad muchísimo mayor de pobreza y de indigencia. Este es un intento que ya lo hemos realizado en el 2019, de apoyar al gobierno nacional y que creemos es el único camino que nos conduce efectivamente a otro sitio, al sitio donde podamos defender los salarios y el trabajo en un país que aspira a tener pleno empleo y sobre todo justicia social. Fundamentalmente esta intención de unirse, de conseguir fuerzas para lograr el objetivo está dado con la gente de las entidades sindicales de nuestra provincia. Sí, de la CGT fundamentalmente es este espacio, de la CGT Regional Córdoba, donde siempre tenemos una posición firme y clara en defensa de los intereses y los derechos de la clase trabajadora, pero también no nos desentendemos del futuro del país, ni nos desentendemos de la desocupación, ni del trabajo en negro, ni de la precarización, de la flexibilización laboral, de la gran diferencia que hay entre los que menos tienen y los que más tienen, que cada vez son menos. Bueno, ese panorama que no es ajeno en la provincia, entendemos la provincia debe apoyar al gobierno nacional en este esfuerzo enorme que en plena pandemia se está haciendo para sostener el trabajo y sostener el salario y sostener principalmente la defensa de la salud, con una política que en ese sentido es correcta. Creemos que Córdoba tiene que acompañar a este proceso y no quedar en las antípodas junto a una posición que es absolutamente salvaje, irracional y que está tomando la crisis sanitaria únicamente para beneficios políticos, lo cual es repudiable. ¿Cuáles serían los resultados que ustedes tendrían que tomar para que esto se dé en efectividad para los trabajadores? Es que trabajar mucho sobre la conciencia, sobre esta necesidad y entender que la clase trabajadora se puede realizar en un país que se va a realizar y cuya vocación debe ser un destino colectivo y un destino de justicia, de igualdad, de fraternidad y no el planteado por la oposición que es solamente manejado por el mercado. Creo que hay que respetar todas las opiniones, pero en este caso está en juego la vida, está en juego el futuro y el desarrollo de nuestro país, cuyos beneficios deben ser para todos y para todas. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos informándolos más sobre esta importante reunión que se realizó con otras entidades sindicales que estaban presentes, sus dirigentes. La pausa y enseguida más Vida Sindical. La pausa y enseguida más Vida Sindical.